¡Fuerza! ¡Ja, ja! Con esta cumbia en ortida, muchachos Y nos fuimos ¡Esencial! Conozco muy personalmente a Clavel y una persona que admiro mucho Y que siempre he sido fanático de él Entonces, ellos me conocen Entonces, a ese gran personaje Yo hice este letrero Y bien, pues la gente ha tenido alta aceptación Han venido a sacarse fotos Y la gente sigue cada año El letrero, digamos, buscan a la gente Así que ha sido un éxito bonito Una experiencia bonita también para todas las familias Trabajamos con mi señora nosotros Bueno, la idea es atender a la gente con una gota de alegría ¿Cierto? Una tallita Y de repente, su risita por ahí Que tratamos de imitarle un poco Pero siempre es el principal Uno aquí, mucha gente pasa, me confunde Se ríen Y pasan a compartir Y así todos los días Pues estos días han sido bien, gracias a Dios Bueno, creo que algo muy importante Muy bonito ¿Cierto? Viene gente de muchos lugares Hay altas exposiciones Se conoce de muchos tipos de gente Así que yo creo que Ojalá nunca termine esto Porque de muchos lugares viene Paliciocho no se hace nada acá Paliciocho en septiembre Pero como estamos de fiesta Así que para el 12 de octubre Es algo muy importante para nuestra zona Bueno, quiero hacer la invitación A todas las personas Que este es un lugar acogedor Agradable Todo artesano Lo recibimos con De corazón abierto Lo primero que hay que prenderle Van con gas La prendió para calentarla Y enseguida Usted cuando ya está calientita La piedra Le pone un poquito de aceite Y ahí viene la cebollita De plumita Una capita Y después pura pulpa de cerdo En trocitos chicos Para Para servírsela Con un tenedor desechable Si quiere O pasa a la mesa Servirse en un platito En una porción Y esto lleva También aquí Lleva quesito Lo tapamos Con puras láminas de queso Enseguida lo que esté listo Aquí Para que se derrita Y lo acompañamos Con unas papitas doradas Asado a la piedra Esto es tradición En Chimbarongo Esto en Chimbarongo Ahí es fuerte Ha salido mucho en la tele Un amigo Que me hizo estas piedras A mí Y habíamos escuchado Harto de esto Que aquí San Clemente Era famoso Por este evento Los 18 chicos Me dedico a la artesanía En madera nativa Recupero la madera Que son de casas viejas Reciclables Y la convierto En artesanía En madera decorativa Yo llevo como 12 años Trabajando en esto Bueno Me da bien Siempre me da bien Y tengo hartos clientes Y soy reconocido Porque andaba En hartas ferias A nivel nacional Internacional Y tengo un Tengo un cristo Que lo hago solamente yo Que representa San Clemente Porque ese cristo Lo entrega la autoridad Acá Cuando vienen de afuera A la señora Bachelet Enuncio de Roma A mi trascienda Incluso el papa Lo tiene en Roma Se lo llevaron De obsequio Me lo mandaron A buscar en Santiago Para llevárselo a Roma Los relojes El alto espejo Las mesas de centro Sí Me parece súper bien Porque así Se cuentan más las familias Y comparten más tiempo Porque ahora Como tal La tecnología Usted ve Se da cuenta Se siente en una mesa Y hay cuatro celulares Trabajando Y nosotros conversando Trabajando Troya ¿CuANS Trabajando O Con mucho cariño para toda mi gente que muchos años que trabajo en la calle vendiendo maní soy el manicero del pueblo acá de San Clemente y con mucho amor para toda la gente acá de este pueblo celebrando los 150 años de la comuna de San Clemente y le agradezco a toda la autoridad de la comunidad de acá de la muni de San Clemente a la señora alcalde, a todos sus trabajadores que me hacen la oportunidad de poder trabajar en esta ramada muy contento porque uno que vive este trabajo la gente le da un recurso a uno para su familia para que si como comerciante uno se desempeñe y salir adelante con su familia estoy muy contento y la gente, que me apoye la gente que la gente venga a servirse un rico terremoto las empanaditas, los anticuchos, la buena chilla, el buen vino pipeño y con mucho cariño el manicero de San Clemente va a atender la gente, su pueblo acá de la comuna de San Clemente el buen terremoto se echa así vinito heladito, fresquito de la costa vino blanco buen helado harto helado para la gente, aquí llega conforme rico helado granadina buena granadina harta granadina, un poquito menta menta solamente a mil pesos solamente a rujita al manicero del pueblo ah cinco milagre muro 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video